Cuando Estoy con vos Este dolor Es compartido Cuando estoy con vos Este dolor No es sacrificio Si estoy junto a vos Desaparecen Los precipicios Y si he de vivir Viviré En tus latidos Cuando estoy con vos La complicación Pierde el sentido Cuando estoy con vos Las horas del día Soy un alivio Si estoy junto a vos Desaparecen Desaparecen Los precipicios Y si he de morir Moriré En un respiro Desaparecen 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 Desaparecen